hola vamos a continuar con tu point hospital y cuando digo continuar quiero decir oh wow bien empezamos bien ahora si quieres ir gracias a lo mejor ha sido porque lo tenía en segundo plano porque le baja el volumen le subió el volumen el radio el volumen está un poco bajo ahora lo nivelado da igual todo va absolutamente bien y tenemos que curar a 10 pacientes para hacer la cosa está rara que no sé de qué va lo del super virus dejamos el segundo hospital a medio y por cierto nos desbloquearon ya técnicamente el tercer hospital que no a que aprendemos ya sobre la formación y eso siempre es complicado de hacer tal vez debería dejar sitio en este segundo hospital para ponerle formación eventualmente porque la formación es para darle ventajas a los médicos y todo eso como digo el volumen debería estar un poco más nivelado ahora tal vez ya veremos pero bueno la música debería seguir siendo la que tenemos puesta no si eso no ha cambiado y el dj está muteado perfecto sin embargo no me parece como este de verdad se ha subido el volumen espera si se supone que sí bueno pues sea ha terminado el año perfecto bueno qué más da vamos a abrir los todos de una no por nada pero es que si no es muy larga la animación y hemos ganado premios bien médico del año no me dices el nombre de mierda lástima no me dices el nombre de verdad ok auxiliar del año creo que no lo conseguimos la otra vez eso es bueno lo importante que manda dinero y cosas acaban el último reportaje de sal y flan que vino la reportera o no sé qué tenemos dinero antes de que se me puede encontrar con las personas esta fue esta la es la de las bombillas no esta es la de los cazos no hemos visto como operar a la gente creo tendríamos que mirarlo bla 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 se refiere ahí basa refiere a nosotros pero no sé si bueno o malo Sí, te asciendo Pero no te voy a pagar mucho más Tenemos demasiados bedeles, nunca hay demasiados bedeles Que siempre se pone luego la gente a vomitar por ahí Vale, perfecto Tenemos que conseguir un hospital de dos estrellas Y para ello conseguir que el nivel del hospital Voy a ponerlo en velocidad lenta por el momento Mientras recuerdo que estábamos haciendo El nivel del hospital a nivel 8 A lo mejor lo consigo cuando creé las dos nuevas salas Que tengo que hacer Y mejorar dos máquinas Se me olvidan mejorar las cosas Y las consultas tienen mucha cola, estoy viendo Se necesita una clínica deluxe Eso es lo que tenía que hacer Si te lo iba a decir yo Vamos a hacerla Que sea de 4,3 Nada más que para que el pasillo tenga unas dimensiones normales Solo por eso Esta música es la clave Extintor, por supuesto Que no falte Las cosas de siempre La típica planta en la entrada Y a lo mejor un par de ventanas Que se me ha olvidado poner Es necesario que la gente vea Como les arrancan la cabeza Y un póster de lumbreras Y una foto de Jasmine Odyssey Para que la vea el médico Que se sienta motivado No sé si aquí hacía falta médico o enfermero Pero no sé si voy a contratar muchos más Creo que aquí es médico Voy a suponer que es médico Luego crearé Aunque ahora tengo dinero Tal vez sería un buen momento para hacerlo No hace falta médico, ¿verdad? Uh, tenemos un loquero Me viene bien Cascarrabias Arruburre hasta las ovejas Pues un loquero Lo que yo te decía Lo normal Bien Luego tendré que pensar mejor que poner aquí Aunque a lo mejor aquí Debería guardar el sitio Para poder hacer La consulta Hablando de dinero No puedo pagar mi deuda Porque era solamente Pedí 50.000, ¿verdad? Creo que realmente me falta Ah, me falta por pagar 40.000 Lo puedo pagar ya Y librarme de los impuestos Y así Tengo demasiada gente Que quiere pasar a consulta Puede que te haya que crear aquí detrás Otra consulta más Por lo menos El problema es que No puedo crear dos Porque entonces me quedo sin pasillo Y los pasillos Son sagrados ¿Dónde si no Vamos a poner máquinas de refrescos? Aunque este pasillo Es un poco raro Y feísimo Pero voy a Voy a hacer un copia-pega Muy fuerte Me parece Ale Y vas a vender ventanas O lo que sea Sí, me parece todo muy bien Aunque una ventana indiscreta A los váteres Sigo pensando que sería una buena idea Si la puerta está abierta siempre ¿Qué más da, no? Y contrataré otro médico Aseada Mal Vejiga floja Bien Contratado Eh, mira El hospital ha llegado a nivel 8 sin querer Ha sido gracias a ¿Cómo te llamas tú? Filiq Mictor Solamente para darle envidia a los demás Voy a subirte el sueldo Cuando a los otros les subo de nivel Y no se los subo Pero tienes la vejea floja Me caes bien Ale Sé feliz Eres el que nos ha llevado a nivel Qué cosa más fea Lo odio Pero bueno, da igual No sé Este ¿Qué clase de hospital es esto? A lo mejor el elefante Ocupa demasiado espacio Pero el elefante es importante Vale Creo que puedo poner la velocidad normal Y luego construir las dos salas Que me faltan cuando pueda Tenemos que mejorar máquinas Las de diagnóstico las podemos mejorar ¿Verdad? No podemos mejorarla Porque cuesta dinero Y vuelvo a estar en números rojos Maldita sea Si tendría que tener menos impuestos Y debería estar curando a gente ¿Verdad? ¿Qué estáis haciendo que no me curéis a la gente? Os he creado aquí básicamente Un campo de fútbol Un campo de baloncesto Con las medidas reglamentarias ¿Y si ni con esas estáis felices? ¿Y por qué estáis enviando al tonto del cazo en la cabeza A acostarse en la cama Cuando claramente necesita que no tenga un cazo en la cabeza? Aunque esto también pasaba en el juego original Te engañaban Había gente que tenían clarísimamente ¿Sabes que puedes construir nuevos edificios? No necesito Si eso es lo que me está arruinando Que tenía claramente un síntoma Pero venía al hospital Para que le diagnosticaran otro distinto Podían tener varias enfermedades a la vez Y que una no fuera evidente Que una fuera psicológica o algo así Y tú es como Ah, no se sabe lo que tiene Bueno, pues lo mando a que lo pongan directamente en esta sala A lo mejor veías a uno entrar Que lo pongan directamente en esta sala Y no era lo que venía Para que no tuvieran que pasar consultas Y tenía demasiada gente y todo eso Y luego era peor el remedio que la enfermedad Y se morían Ah, había un brote de cazos Podría ser el momento de crear una segunda sala Pero creo que eran caras Mmm, tengo por los pelos ¡Uh! ¿Qué vas a dimitir? El Bedel Ha dado 90 días para que Mejorar las cosas De lo contrario dimitirá No dimites Tú no dimites ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama? Quieto Esto es una emergencia Tenemos un problema Alguien de nuestro personal No está contento Quita Elvis O sea Freddy Mercury Ajá ¿Estarías más feliz Si tuvieras más dinero? Sí Veo que no puedes cazar fantasmas Así que A la puta calle Perfecto ¿Quién se cree que es para pedirnos más dinero? ¿Quién cobra menos? Tú Te ha tocado Espérate Otro que toca fantasmas Que te den Fíjate Tienes que ser más como Howard Puket Si tuvieras un bigote así A lo mejor no te hubiera echado Míralo Míralo El bigotillo De malo de película Eso es lo que nos hace falta en este equipo Aparte de poder cazar fantasmas ¿Hay que pagar indemnización? No tengo ni idea Ya es tarde Ya está en la calle A lo mejor puedo Remediarlo y no echarle Pero A la cola del paro Pues sea Que así sea Yo mientras lo celebraré Iba a construir otra sala Pero he pensado una cosa mejor Lo celebraré Colocando más bancos Y puede que unas máquinas de refrescos aquí Que la gente se tiene que estar muriendo de ser Lástima que no las puedo Y poner bien pegadas Pero ponemos un par de bancos Para mirarle el culo al elefante Por supuesto Puedo poner las máquinas de refresco En esta zona de aquí a lo mejor Aquí pondré más bancos Muchos más bancos Hacen falta bancos Tenemos que terminar la sala esta de espera También podría haber aprovechado Y dejar un hueco para poner Papeleras Que hubiera sido lo inteligente Para que la gente no manche mucho Pero puedo hacerlo En el culo del elefante Como todo lo demás Además así hay una distancia prudencial Para que la gente pueda jugar al baloncesto Como siempre Y aquí ponemos las máquinas No tapen la ventana Que la gente tenga vistas Al exterior Perfecto Ahora sí Magnífico Parece una postal Y una planta Maravilloso Mira el elefante A todo el mundo le gusta el elefante Vale Podemos volver a Poner el mundo en Movimiento No hace más que llegarme mensajes Que no voy a subir el sueldo Vale que consigáis ventajas Pero que me cueste lo menos posible Que no tenemos tantos cuartos Me viene una emergencia médica Por cierto Y tengo que mejorar dos máquinas Ahora sí Ahora me voy a acostumbrar A ponerlo en pausa Y a lo mejor esto va a hacer Que el ritmo sea un poco más lento Pero ¿Por qué estoy diseñando de nuevo Como los perdedores? Copiar Pegar Que no se diga Pero para que sea un poco distinto Más fotos de Jasmine Odyssey Efectivamente Y mira Va a subir el nivel de prestigio Esta sala es la nueva Es la buena Y tal vez merezca Podría poner otros batteries Aquí Este hueco es demasiado pequeño Pero Ya lo veremos Puedo poner unos batteries aquí O una nueva sala de descanso Y a lo mejor La sala de aprendizaje Por aquí arriba Aseos Sala de personal Y sala de descanso Sala de personal Y sala de Sala de descanso Y de personal Es lo mismo Y sala de aprendizaje Me gustaba ponerlos al lado Como la parte donde fueran los Empleados en el mismo sitio Y no me vendría más Una sala de descanso En este nuevo edificio también Porque si no Todo el mundo va a tener que venir A esta sala Aunque esta sala Tiene un encanto especial Como todos sabemos Es la mejor Porque tiene muchas fotos Muchas fotos Es una cosa normalmente normal Y cuerda Que hacer Pero a lo mejor Pongo una nueva Con más fotos todavía Eh ya veremos ¿Por qué lo he vuelto a poner en pausa? No lo sé No sé por qué me he acostumbrado Ahora a ponerlo en pausa El otro día no lo hice ninguna vez De hecho no vi el botón de pausa En todo el día No sabía que estaba ahí Eh Mejoremos máquinas Total Ahora que tenemos dinero Vamos a gastarlo Sin preocuparnos por nada Y luego ya lo lamentaremos ¿Dónde está la emergencia? ¡Ajá! Por allí resopla Y ya estamos en negativo otra vez No sería la primera vez Hoy Hoy Por favor Tenemos unos váteres Para hacer esas cosas Eh Hoy cobramos en abrazos No pasa nada Ah mirad Le quitan los cazos Con un imán No tenéis bancos Para sentaros apenas ¿Cómo se ha podido pasar? Y lo más importante Máquinas de bebidas Ahora lo arreglo No os preocupéis Tomad una papelera Mientras tanto para jugar O dos Si son pequeñas Y aparte No Vuestro propio elefante no Pero podéis tener otra foto De Jasmine Odyssey Para que no olvidéis Donde estáis Más fotos Es nuestro patrocinador principal Y máquinas de aperitivos No aperitivos salados Que son muy malos para la salud Eso solamente en enfermería La foto me está jodiendo No Gracias a Dios Vale A consumir Maldita sea Que donde os creéis que estáis Que estamos Tratando de llevar un negocio aquí Que os creéis Que esto La sanidad Tiene que ser algo público De eso nada Estamos en América Ah mira Uno se ha curado bien por él Las máquinas están a punto de completarse Eso nos da dos estrellas Voy a intentar llegar a tres estrellas Y tengo que volver al primer hospital A llevarlo a tres estrellas también Y luego ya pasaremos al segundo Por cierto Este live stream de hoy A lo mejor no va a ser súper mega largo O sea No va a ser mucho más corto de lo normal ¿Dónde está la recepcionista O el recepcionista que he contratado? Míralo Míralo Oye Te parecerá bonito Mirando a la papelera Y sin ni siquiera hacer bolas de papel Para tirarlas Por eso me solía gustar Ya que tengo un espacio muy grande Puede que ponga dos recepciones Una en frente de la otra O uno al lado de la otra Eso era una cosa buena que hacer Oye La he visto salir de la sala de descanso Donde se ha ido Es que era una enfermera Lo que estaba yo mirando Y tenemos la mejora del quitacazos Eso hace que falle menos Por lo tanto seguramente no lo mejore nunca Buen trabajo ¿Qué necesitamos para el nivel 3? Capturar fantasmas Ah, esto es la petición del personal Vale, tenemos cazafantasmas ¿Dónde está la recepción? Por amor de Dios Tú eres una enfermera ¿Tú quién eres? Tú eres el de recepción Si es que sabía yo Me confundió con su aspecto típico de recepcionista Con las gafas y eso Pero no Ha venido a escurrir el bulto Y a ponerse a mirar a las múltiples fotos De como se llame el tío ese Puede que tenga que hacer mi jugada de doble recepción Se está acumulando mucha peña Así por lo menos si falla uno está el otro Tiffany Carnage Buen apellido Eso da puntos Pero este tiene de apellido Milk Reposa energía Sufre furia de retrete Eso está bien Eso está bien porque El váter está lo suficientemente lejos Para que podamos tener algún accidente Y tenemos algún momento cómico en el hospital Y eso es bueno Orbstack ¿Qué es esto? No quiero ver aseado Lo otro es más importante ¿Qué significa? Carnage Atiéndete un momento Y yo mientras Seguramente cambie esto de sitio Uno a cada lado O uno al lado del otro ¿Por qué siempre tenemos aquí una persona Que está vomitando Nada más que para que lo vean Al entrar Toda la gente Es nivel 6 Es bueno ya Pero que es un obstáculo Obstáculo de esos A ver Vamos a cambiar esto Un momentito Nada más entrar Uno a cada lado Al tonto de la papelera este Lo voy a No No me vomites aquí Vomita en medio Que lo vea todo el mundo Por favor ¿Y dónde está la recepción? Aquí Lo primero Es suficientemente simétrico Yo diría que aquí Sí Y compremos otros panfletos Para que la gente no se aburra Uy Incluso podría poner otro elefante Aquí en medio Tenemos espacio Pero Va a interrumpir bastante el paso Eso nunca me lo ha impedido hasta ahora Pero Con un elefante es suficiente Dos elefantes ya es demasiado Es abusar Podemos ponernos en marcha A ver si la gente Por Dios Que no Te voy a subir el sueldo De hecho Si pudiera Te lo bajaba Todavía no Todavía no habéis matado suficiente gente Para hacer la misión De los tres fantasmas Y se nos acaba el tiempo O sea que No sé qué estéis haciendo Tengo que curar 20 pacientes Tengo que conseguir que el hospital Sea de nivel 10 Eso con una nueva sala A lo mejor De arrancar cabezas Podría funcionar Y curar el 70% de la gente ¿Hemos curado la mitad solo? Pues ¿Dónde están esos fantasmas Que yo no los veo? Y los necesitamos Puede que haya mucha gente Que no se haya curado Simplemente porque no ha Pasado el tiempo necesario También tengo un hueco aquí Que no sé qué hacer con él Podría poner una fila de elefantes Pero a lo mejor Va a ser mucho Voy a duplicar esta sala Para empezar Ahora que tenemos pelas Y no pienso contratar Más personal Porque cuesta dinero Ya luego si eso Por ahora la cosa Va bien Y como ya digo No quiero que vaya tampoco Muy muy bien Necesitamos unos cuantos Cuantos fantasmas ¿Aprar médicos Con tendencias homicidas? Pues si los hay Los habré contratado O sea que Mirar como están viendo la tele O sea Tendencias homicidas tienen No te puedes sentar Tan cerca de la tele Aparte No estás sentado Aparte Están mirando interferencias O sea que La cosa promete Tenemos el índice de curación Del 70% Lo que pasa es que Esto puede bajar En cualquier momento Si baja el índice Esto no está asegurado Tenemos que aguantar Hasta los 20 pacientes Con eso Pero creo que podemos conseguir El nivel 3 en este hospital Relativamente fácil Desafío Que no he cumplido ya el otro Y se va a acabar No ha habido fantasmas Siempre que hay una gran cantidad De dinero en persona Tampoco que quiera Revolcarme en los billetes Pues yo sí Solo quiero verlo Gana 100.000 dineros Esto es fácil Casi tenemos 100.000 dineros O es 100.000 dineros Desde la misión No veo la misión Porque todavía está Estorada la petición Del personal seguramente Desafíos entre organizaciones Ya los desafíos online No creo que los haga Además No puede haber mucha gente Jugando en este momento A este juego Aunque la verdad Es que ha salido un DLC Hace poco El de no sé qué De cosas en el tiempo Pero vamos Es que han salido Muchos DLCs Demasiados Diría yo De este juego Pero bueno Compite con Las organizaciones Bla 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 Ya Le he dado sin querer O sea que no Tal vez debería contratar Otro médico más Pero como no hay nadie Viniendo para acá No pasa nada Pero por si acaso Tener alguno ¡Uh! Un muerto Ahora que se ha terminado La misión de los fantasmas No lo puedo creer Además creo que era parte De eso Objetivo profesional Reglación plantas Sí Lo que Tú digas Médico ¿Qué tenemos de médicos? Buenos investigadores Buena gente Con tratamiento Y un tío Que se llama Tornado Es encantador Eso no hace falta Que me lo digas Se apellida Tornado ¿Cómo puede ser Que no seas Un investigador privado De los años 60 O algo así? Por favor Te estás echando a perder Tu auténtico potencial Nueva enfermedad Descubierta Monoceja Dios mío La peor enfermedad De todas Sabía yo Que tenía que ser Una enfermedad Nuestro equipo médico Bla 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 Crecimiento La causa es El crecimiento Capilar descontrolado Y fusión del entrecejo A causa del exceso De terquedad O enfado El cejón Deberá Quitarse con cuidado O aislarse En un recipiente Hermédico De lo contrario Huirá Y se cura En la enfermería Ojalá hubiera una máquina Para arrancarle los pelos Hemos curado A cinco Se nos han muerto Dos Justo después De no superar El desafío Maldición Ah la petición De personal está aquí Esto es fácil De conseguir Y no hemos conseguido Capturar los tres fantasmas O sea que De todas formas Creo que no hay Consecuencias negativas Pero bueno Oye Vete a morirte a tu casa No te vayas al rincón Bedel ¿Dónde está mi Bedeles? Vais a tener que capturar Un fantasma ahora Eh ya se pondrán a ello Mientras Oh Dios mío El juego este no tiene Sincripción vertical Oh Ah sí No sé por qué la tengo desactivada Vale Es que se nota un montonazo Cuando deslizo la cámara Para arriba y para abajo Ha sido un poco mejor La verdad Boca sucia Esto es el remedio Típico de las abuelas Limpiarlo con jabón No Cuando el paciente Abre la boca Nunca dice nada bonito Causada por beber agua Directamente del lavabo O del retrete Si es que sabía yo Que teníamos Estamos en los barrios Malos seguramente Estos son los hospitales Del principio Estamos en barrios Que te puedes encontrar Cualquier cosa No me extrañaría Que alguno de la gente Que atendemos aquí Y puede que alguno De los doctores Se pongan a beber Directamente del retrete Se trata en farmacia Maravilloso Lo importante ¿Tenemos asientos En la farmacia? Sí Pero no tenemos papeleras Y eso no puede ser ¿Cómo van a entretenerse Si no? E incluso vamos a poner Una planta Que sirva como obstáculo Alguien se está muriendo Que lo estoy oyendo Ale Así a lo mejor Tienen que esquivar La planta a la hora De tirar Y se hace un poco Más entretenida La cosa Es otro edificio Es un nivel Más alto de dificultad ¿Dónde se me ha muerto? Otro Joder Le han arrancado La cabeza mal No hemos visto todavía La animación De arrancar cabezas Y cómo es posible Que la máquina Está medio desgastada Si hemos creado La sala hace un minuto Ahora Que es cuando Teníamos que tener Fantasmas antes Está muriéndose la gente Boca de piñón fijo Muchas enfermedades De la boca Aquí Tendencia a poner morritos Cuando hay una cámara Delante Ya Pero esto es normal También Causada por saturación De pensamientos Libidinosos En el corte cerebral El psiquiatra Deberá quitar El tapón Del subconsciente Para llenar un recipiente Con el exceso De pensamientos Piensan demasiado La gente Que pone morritos Al hacerse las fotos En la cámara No sé yo Si ese exactamente Es el problema Que luego podrá desechar De forma segura En el incinerador Ok Ahora que tengo Dos cazafantasmas Los fantasmas No son un problema Pero Se acaba de morir otro Lo he oído He oído un ruido O a lo mejor Es que he cumplido La misión Bien hecho Hemos ganado dinero De hecho Tenemos dinero Para hacer cosas El problema Es que realmente No quiero hacer nada más Hasta que podamos Hacer la sala De entrenamiento La sala La clase Para que la gente Aprenda habilidades ¿Esto es ectoplasma O esto qué es? Por amor de dios Estamos en un hospital No es el sitio Para ponerse a hacer sus cosas Me parece muy bien Que subas de nivel ¿Puedo pagarte? Este tío está feliz Con lo que gana Nada más que por eso Mira Toma Como 10 euros más O dólares O lo que sea Pero no me pidas más Que no hay Aunque ahora estamos Ganando dinero a las puertas Todo lo que no ganábamos antes Ah Mi índice de curación ¿Por qué matáis a la gente? ¿No os sentís felices Y motivados Para hacer vuestro trabajo Con vuestro sueldo mínimo Y si puede ser Un poco menos? ¿Y vuestra sala de personal Con 27 fotos Del mismo tío? Ah Ni siquiera he llegado A nivel 10 Pensaba que con esta sala Podría ¿Cómo subo de nivel? ¿Cómo subo de nivel? ¿Cómo subo de nivel? Efectivamente ¿Dónde está el nivel? Ahí ¿Esto me sube el nivel? Pregunta Creo que no Creo que tengo que crear Más instalaciones De verdad Maldición La foto esta No es la solución A todos los problemas Pero una Aquí nada más Entrar que se vea Siempre está bien Y puede que aquí Y otra más Perfecto Es este hospital Que es especial Y si le pudiera poner En la frente al elefante Se la ponía también ¿Sale? ¿Cómo se llame? Periodista de Tupo en Radio De la radio Nadie escucha la radio Ya Nada más que los canales de música Nos ha preguntado Si hay alguna novedad Interesante en el hospital Podría ser una buena oportunidad Para engañarla Y que venga aquí Pero si ya vino antes No es la misma Así podremos tener Un poco de visibilidad Y quién sabe Quizá encuentre algo Sí No sé si Lo que va a encontrar aquí Va a ser buena cosa Si queda impresionada Con el hospital Hemos puesto como 20 fotos Del tío este Tiene que impresionarse Por obligación Impresiona al bin Con un buen hospital Define buen hospital Otro mamut Podría ser el golpe de efecto Que necesitamos Pero Ante la duda Más fotos de Jasmine Odyssey Creo que no eran suficientes ¿Y sabes lo que hace falta En las consultas? Efectivamente Más fotos Esto no me sirve para nada Nada más que Hombre Sube la La felicidad de la gente Técnicamente Ya que Esto está medio marco En la ventana Pero me da igual Toma otra Así quedará impresionada Seguro Pero por si acaso Otra foto Para cuando la gente Se esté pasando la consulta Que no olviden a Jasmine Odyssey Que quedará en nuestras mentes Siempre Pero cuando nos vayamos De este hospital Seguramente lo olvide Es más ¿Cómo hemos podido Cometer el semejante error? Si queremos que la gente Se vuelva loca De verdad Ah mierda Esta ventana está en medio Da igual En los pies Y otra por aquí Y otra enfrente Que vean siempre A Jasmine Odyssey Va a terminar De volverse locos Ahora La idea del segundo mamut Ah es demasiado tarde Ya está dentro Ya no podemos poner Otro mamut Sin embargo Podemos poner otro mamut Aquí ¿Cuánto cuesta? ¿Mil? Anda Trae otro mamut Será por mamuts Ya sé que hacer con el hueco Ya sé que hacer con el hueco este Que no da para otra sala entera Si no quiero fastidiar el pasillo Otra sala de espera Con mamut incluido Perfecto Y esto aumenta mucho El atractivo del sitio ¿Dónde va a parar? Mira No tanto Pero aquí puedo poner bancos De hecho toda esta zona está sin bancos ¿Cómo es posible? Ahora Creo que he puesto el mamut Un poquito cerca Pero no pasa nada Me has movido No pasa nada La pregunta es ¿Y aquí En esta parte ¿Dónde van los refrescos? Aquí tienen Pero podrían tener más Tengo un mensaje pendiente Que no estoy leyendo Pero estoy poniendo bancos No me pueden interrumpir Mientras pongo bancos Y una papelera por aquí Con su Planta La planta ojalá estuviera Un poquito más cerca Perfecto Maravilloso Parece una postal Más bancos para celebrarlo Vale Que no digan que no hay sitio Para sentarse Preciosas vistas Al culo del mamut Pero si esos son Los mejores sitios Y aún así No llegamos a nivel 10 Ni después de poner al elefante No sé qué más quieres Juego Sí, quieres más salas Pero es que no voy a poner Más salas Es muy probable Que tenga que irme Al siguiente hospital A desbloquear Lo que estoy esperando Que es lo de El aprendizaje La gente ya no pide Tanto dinero Creo que Y esto es una tontería Las fotos de las narices Les suben la moral Porque técnicamente Mejoran El nivel De la De cada sala Ha llegado el momento Entonces Jasmine Odyssey En el baño Por supuesto Que sí No sé cómo No se me había ocurrido Antes Eh Y cuesta Nay menos Pero que no haya salas Sin su Jasmine Odyssey O dos si son pequeños Ale Que no haya salida Jasmine Odyssey En todas partes Y otro mamut Podría hacer aquí otro baño A lo mejor el baño Me sube a nivel 10 Podemos probar Con un poco de suerte Eh no Lavabo Gracias Tal vez sería mejor Ponerlo en el lateral No me dejan poner el secamanos No sé por qué necesitan Un campo de fútbol Delante Para poderse secar las manos Pero bueno Vale Y fotos de Jasmine Odyssey Que no falten Muchas Muchas fotos Perfecto Nivel 3 De prestigio No No me ha llegado a subir Ha estado a punto Tengo una idea Seguro que esto funciona No Esto no lo quería Perdón Eh ¿Cómo llegué? Ah sí Que sea un baño Solamente de mujeres ¿Qué es? ¿Qué hay más progresista? ¿No? Esto no nos lleva A nivel 10 Tener un progresista A baño De solamente mujeres Que Ups Se nos ha muerto Un tío delante A lo mejor Por las noticias De no poder ir al baño Eh O era una mujer Qué maza ¿Qué hay más progresistas Que favorecerlas Directamente Porque la discriminación Positiva No es una cosa Que exista No No ha funcionado Ok Mierda Porque realmente No quiero aprovechar Más espacio De aquí Realmente Lo que yo no quiero Es gastar aquí Más espacio Y si hago el baño Ligeramente más grande Para que se orinee Con esto Funcionará Lo dudo Pero por intentarlo Que no quede A lo mejor Es porque no tenían Papelera O no suficientes fotos De Jasmine Odyssey No atravesen las paredes Que está feo No va a llegar A nivel 4 Me temo No quiere subir Plantas 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 podría ser Buenísima publicidad Eso ha sido Que ha visto El elefante Cojonudo ¿Y tú quién eres? Ah perdón Sí Que quieres Quieres que ganemos Dinero Si eso No hace falta Que me lo pidas Es como si al tío Gilito Le pides Que se bañe En su Piscina de dinero No sabes Que va a ocurrir No hace falta Pedirlo Esas cosas Se dan por supuestas Algún sitio Necesita plantas Toma otra planta A lo mejor Las plantas Me suben el nivel Y puede que Un exhibidor De folletos Aquí en todo el medio Y papeleras Para que la gente Juegue a encestar Esto es a más distancia Todavía No Tal vez Estoy poniendo cosas Por poner No sé si esto Realmente me sube La capacidad Del hospital ¿Cómo? Tenemos una cola Una lista De espera Tan grande Tengo muchas plantas Nuevas Tal vez necesito Un bedel nuevo Y a lo mejor Contratar gente Me sube La eficacia Su sabor Favorito Es el amarillo Toma Amplía Y aumenta El nivel Del hospital Construye Más salas Contrata Más personal Y mejor Cualificado Eso no va a ocurrir O asciende A la gente De forma manual Eso tampoco Va a ocurrir Tenemos una nueva Enfermedad El ego Inflado Una acumulación Peligrosa De pensamientos Narcisistas Perdón De no ser tratada Partes del ego Empiezan a sobresalir Por cada orificio Del cuerpo Una visión De lo más desagradable El psiquiatra De verdad Desinfla el ego Con mucho cuidado Con la ayuda De una aguja gigante Pero es en psiquiatría O sea que en realidad Tampoco Y Un cuarteto vocal Va a venir Ok Mala estrella Mala estrella No son los que se creen ser Sí ¿Por qué no? Los que creen ser Freddy Mercury Si los curamos Podría ser Bueno Pero te voy a contratar Me faltaban algún médico Puede que algún enfermero También Una vez se enfrentó A un huerto Ah Puede que algún Bedel más Una vez Una vez Creo que vio A Harrison Wolf Perfecto Ahora Ahora sí Sabía yo Más Bedeles era Lo que hacía falta Tenemos nuevas plantas Y podemos conseguir El kit Acazos Tres No gracias Pero Adiós A los múltiples cuadros Ahora sí Vamos Yo creo que lo que voy a hacer Es Oye Esto de curar a 10 pacientes Lo he tenido que completar ¿Verdad? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Caza 3 cejones Esta mecánica De disparar A la gente O disparar A las ratas Que se podían En el juego original ¿Qué es esta grieta De aquí? Seguro que nada malo Eh Creo que me la desbloquean Eventualmente En el juego original En el cimo hospital Te lo tenían que dar Esa opción Que yo sepa No sé si puedo disparar Porque de vez en cuando Aparecían ratas Que era bastante más avanzado En el juego Y eso es siempre una guarrada Y era súper chungo De pillarlas Y les podía disparar Ahora no sé disparar Esto como irá Si lo tengo desbloqueado ya Y no lo he usado nunca ¿Podría haber estado Asesinando a la gente? Ahora lo comprobaremos Y seguramente lo probaremos Para sacar lo mejor Del personal Tendremos que formarlos Y ascenderlos Cuando alguien haya conseguido Experiencia suficiente Y lo más importante Poner la típica El típico esqueleto Siempre hay que poner El esqueleto En la O la figura del cuerpo humano En las salas de aprendizaje En las clases Cuando la gente se forme Es mejor Y cuando los asciendes Aumentan su habilidad Y eso Pero lo más importante Es que Y si no es este desafío Llegará dentro de poco Llegará el típico desafío En el que Todo el personal Que puedes contratar Es absolutamente inútil Y te dan A varia gente Bien preparada Que tienes que hacer Que preparen A los demás Porque si no La gente que vas a contratar Nunca va a ser buena Vale Vamos a ponerlo en pausa Que es un botón Que he descubierto Que existe Tenemos bastante espacio Para empezar Y además Podemos demoler Unas cuantas casas Que eso también es bueno Y fastidiarle El parque A los críos Apenas Pero Sí Lo cual también es bueno Este hospital Ya puede ser cheto Aunque de todas formas En el último hospital Hay una parcela Que todavía no compré El segundo hospital También puede ser bueno El primero Es el que está más limitado Vale Vamos a ver Esta es la entrada principal O sea Que aquí va a estar ¿Cuántos cuadrados tenemos? Me gusta que esto sea de 3 Por 3 ¡Ah! No Esta puerta está Demasiado cerca 5 ¿Por qué no hay un hueco aquí de 6? ¡Jo! Para poder poner aquí consulta Y otra consulta Seguramente Y aquí es el mismo caso ¿Verdad? Son 5 Por 3 ¡Ah! ¿Cómo me hacéis estas cosas? ¿Qué podemos poner en la entrada? A lo mejor siempre puedo poner Podría poner una super recepción Con sala de espera Y poner las consultas Más adelante Podría ser una idea Porque fíjate Este recuadro es 6 Por 3 Por lo tanto Dos consultas Perfectamente Y aquí Mismo caso Siempre que no me salga Del recuadro Y nos queda un pasillo Demasiado hermoso Pero podría ser Podría ser interesante Bancos aquí en medio Tal vez Aparte de las típicas Papeleras Para que encesten Claro Esta se podría hacer Un poco más en serio Y estos huecos ¿Qué tamaños tienen? 5 Por 8 Aquí pueden ir Un par de salas De 4 por 4 Perfectamente Y técnicamente Si me meto Un poco para adentro Aunque no es ideal Podríamos poner 8 Es el problema Salas de 3 por 3 Aquí técnicamente Me caben Voy a Modificar esto Salas de 3 por 3 Aquí me caben 2 Con un pasillo De 2 entre medias Esto tiene Posibilidades Se podría poner Una sala aquí Otra aquí Otra aquí Que esta va a venir Justo hasta aquí Pasillo El único problema Es que me meto Aquí un poco Ese recuadro No me gusta como queda Aunque puedo poner A lo mejor Refrescos en ambos lados Va a ser un poco extraño Pero se puede hacer Ahora ¿A qué salas Podemos poner De 3 con 3 mínimo? Tiene buenas medidas Lo que pasa es que Vamos a tener Una sala aquí Súper Hombre Siempre podemos poner Una sala aquí De consulta Para empezar También Aunque sea más grande O algo así Pero Sí En el recuadro Que queda aquí Seguramente Ponen máquinas De refrescos Y de Lo que sea Sí Eso está claro Lástima Que no encaje Perfectamente bien Ojalá se pudiera Modificar también El exterior Del hospital Pero bueno Eso ya sería Cojonudo A lo mejor Un modo libre De ese estilo Estaría chulo Pero bueno ¿Qué salas Podemos hacer De 3x3? Es la pregunta Consultas Quiero dejar De editar La sala Sí Farmacias Poden ser de 3x3 Perfectamente también Diagnóstico general Creo que puede ser De 3x3 Cardiología Me parece que no Se puede comprobar Cardiología Puede ser de 3x3 Y también es diagnóstico Psiquiatría Seguramente vaya En su propio Lao Farmacia 3x3 Ya lo he dicho También Sí El problema Van a ser Necesito unos aseos Y si pongo Los aseos A la entrada Pueden ser De 5x3 Perfectamente Y puedo poner Una sala Para Hombres Y otro para Mujeres Ah Y la sala De descanso Unos aseos De 5x3 Y una sala De descanso De 5x3 También a la entrada Y así relleno Los huecos Que me faltan Ahora Desastar Des Como se llame No puede ser De 3x3 Y la clínica Deluxe Creo que tampoco La clínica Deluxe Sí Pero seguramente Voy a seguir Mi método De Hacer una ampliación ¿Cuál es la más barata? Derribar estas casas Es más barato Que Esta de aquí Que están ya Los hombreros Además Al trabajo Me parece bien Vamos a hacer Unos cuantos Desahucios Enseguida Seguramente Esta sea Mi zona De tratamientos Se me está olvidando Una cosa importante Y cuando Hacemos La educación Que es a lo que Hemos venido Que seguramente Sea el caso ¿No? Ah no Tenemos médicos Con cositas La gente Tiene habilidades Incluso tenemos Un cazafantasmas Para empezar Bien Tengo que hacer La formación Ah pero Antes me tienen Que dar la licencia Consigue que el hospital Sea de nivel 4 Consigue Contrata personal Y el ánimo de personal No tiene que ser Muy bajo Mierda Voy a tener que Contratar gente A lo mejor Medianamente buena O poner muchas fotos Vale 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 Tengo Lo tengo Todo pensado Vamos a poner Primero dos salas Que nunca son Las primeras Que pongo Aseos Pero es que Así relleno Los huecos Maravillosamente La entrada Puede que la ponga Aquí por el lado Para que no moleste Y vamos a seguir Una estructura Distinta Los váteres Aquí Los lavabos Aquí Solamente Un sec a mano Que no da pa' más Ah mira Mejores papeleras Que mal gasto Gel de manos Sería bueno Pero Aires acondicionados Esto me lo van a pedir Eventualmente Voy a tener que Desbloquearlo Pero bueno Por ahora Mientras la gente No se queje Puede que una papelera Aquí no me van a dejar Porque hasta la puerta Pone otro Retrete No Bah Da igual Arreglado Aseos Y sala de personal Simplemente Para poder Plantearme Como coloco Aquí la primera Recepción Aunque son dos salas Que no son obligatorias Para nada Para empezar Y seguramente Vaya a perder dinero Al crearlas Tontamente Vamos a dejarlo hecho Vale Vale a ver ¿Qué queréis? Esta vez Si pongo la televisión Delante de los De los sillones ¿Vais a ver la televisión En el sillón O vais a quedar de pie Como lunáticos Como siempre Es más Si la pongo al revés ¿Qué pasa? Solo para fastidiar Ahora una televisión No hay más No hay para más Podéis tener Vuestras bebidas Y vuestras cosas Aquí dentro Y que le den a la ventana No Oye ¿No podemos comprar Una cafetera O algo así? Que a lo mejor Posiblemente Les suba Podemos comprar Las bebidas energéticas Bebidas aleatorias Lleno de probabilité Genial Lujo No se lo merecen Pero a lo mejor Les compro Bebidas Comida salada Y bebidas energéticas Tengo bastantes puntos Sí Fuera Tú no te tenías Que haber vendido Pero bueno Bebidas energéticas Esto se supone Que hace que la gente Tarde menos En En recuperarse Con un poco De suerte Y aperitivos salados Para que compren Más bebidas Aparte Su propio Mamut No Aún no hemos puesto El Dreamcatcher ¿No? Pues ya está Tendréis vuestra Propia máquina De Ah De coger cosas Son máquinas Del gancho Qué clase De Qué clase De muñecos Son esos Nunca Lo sabremos Vale Tenemos una tele Tenemos una planta Al lado de aquí Y ahí atrás Vale Me molaría ponerla Diana Pero la Diana Es cara de narices Y no sé si voy a tener Súper muchísimo espacio Un saco de boxeo Ala Maravilloso La mejor sala De descanso Del mundo Ah Podría haber puesto Taquillas Una taquilla Dos Me cabe otra Aquí al lado Perfecto Y no sé Si algo más Un sillón Pequeñico Porque aquí tenemos Un hueco Que es un poco Tontuno Y una papelera Aquí Por si quieren Jugar a encestar Como siempre Vale Tenemos que mantener A la gente Aquí medianamente Feliz Así que Tomar plantas ¿Qué vas a vender? Ah mierda La planta Ahora no la pueden ver Porque Hay un Archivador En medio Que le den Al archivador Este No No puedo Ahora Vale Podría haberles Puesto alguna Ventana Nah Que vivan Como topos No sé Si eso está Un poquito En medio Pero No pasa Nada Que es lo peor Que puede pasar Y esa tele A lo mejor Podría estar mejor Pegada a la pared En lugar De en medio De la nada Pero Da igual Así tiene un pasillo Con una foto De Jasmine Odyssey Por cierto Como cubicación No válida ¿Me tomas el pelo? Porque ahora No se pega Para que disfrute Mientras Entrena Ale Tenemos sala De descanso O algo Parecido Ahora Espero que no sea Muy angosto Podemos poner Dos Recepciones Que siempre voy a buscarlas Abajo Y es el primer Objeto Todo el juego Con que puedan pasar Por aquí Atrás No Voy a dejar Un poquitín De espacio Porque si no Se van a formar colas Y tiene que haber espacio Para dichas colas Doble recepción Como siempre Podría hacer Doble recepción En el mismo lado Que todo el mundo Entre por este lado Y aquí puedo poner bancos Para empezar La pregunta Importante Es ¿Me cabe un mamut? Como caber Cabe Pero no es la pieza central Esto se va a poner Más adelante Aquí en el cruce De caminos Me va a fastidiar El paso De la gente No lo sé Vamos a hacer Una pequeñica Sala de espera Aquí Con algún exhibidor De folletos Para que la gente Los lea Nada más entrar Este va a ser Un poquito más En serio Solo un poco Hasta que me canse Y empiece A poner fotografías Que no se tardará mucho Máquina de refrescos Y esas cosas Problema No caben ahí ¿A que no? Aquí al lado de la puerta Como en algunos hospitales Que sí que se puede Y aquí la gente No sé cómo va a poder Pasar a cogerlos Pero Se puede intentar También puedo mover Una máquina de folletos Ponerla aquí En el otro lado Vale Pongo La máquina de bebidas energéticas Es más cara Que la máquina de bebidas Pero también Supuestamente Da mejores beneficios O sea Es más caro Comprar en ella La puedo vender Por el precio original Perfecto Los aperitivos salados Por favor Y las bebidas energéticas Ale Que nos paguen más Siempre podemos poner A lo mejor más adelante Más No sé Y cuántos bancos Me caben allí Cuatro perfectos Perfecto Lo que me hubiera gustado Es Poner alguna papelera Y o plantas ¿Qué haría el zorro? Técnicamente puedo poner La planta aquí en medio Así Todo descarado Lo puedo poner aquí No queda del todo mal Y esta papelera Va a interrumpir un poco El paso de la circulación De la gente Pero Lo mismo puedo decir De los folletos Que por cierto No está siendo Perfectamente simétrico Ahora creo que puede Vale bueno Ya veremos Podemos empezar A poner consultas Creo que esto Así está bien Luego contrato A dos dependientes Y ya está Consultas Pregunta El hospital Cada vez van a ser Más grandes Cada vez me van a pedir Más cosas Dos consultas Va a empezar A no ser suficiente Debería poner tres De hecho En el último hospital Tuve que poner tres Pero entonces Los números Se me van a la porra Aquí una Aquí otra Aquí otra Pongamos dos consultas De general aquí Una farmacia Otra farmacia Un par de No me salen las cuentas Ya veremos En principio Vamos a hacer una Una ventanica Que no estoy poniendo Podemos comprar algo Para estas Salas Cafeteras Sabía que tenía que haber Alguna cafetera En alguna parte Esto Reduce la sed Y da un chute de cafeína Esto también es bueno Ponerla en la sala De descanso Sabía que había Una cafetera En alguna parte Uh Podemos poner una máquina De caramelos Vitrina de trofeos El esqueleto Ornamental Me lo guardo Para Y el modelo anatómico Estos son importantes Los voy a comprar Cuando tengamos Las salas De De enseñanza No puede haber Salas de enseñanza Si tener el típico esqueleto El esqueleto es importante Si no Como van a prender Los huesos Pero es que Siempre era uno De los objetos Por defecto Que te daban En las ¿Qué es todo esto? Cosas navideñas Que te daban En el En el En el cimo hospital Original Cuando creabas Las salas de enseñanza Siempre el esqueleto El esqueleto era importante Y ocupaba demasiado sitio Pero da igual Tenemos planta Tenemos esto A nivel 1 De prestigio Solamente Y me gustaría Que tuviera un poco Más de prestigio Que poner Que poner Otra planta Perfecto Y un extintor Por si se le prende fuego A alguien en la cabeza Y lo voy a copiar Inmediatamente Vale Las farmacias Deberían ir un poco Más dentro del hospital De hecho A lo mejor Los pondría En su propio sitio Igual que el otro día Tendremos que crear También La super enfermería Pero las farmacias Las voy a poner En el edificio principal Yo creo Ya que tienen El tamaño adecuado Ya que son 3x3 Voy a necesitar Más consultas Ya Es muy probable Que creo Una tercera consulta Aquí La única cosa Es que ahora mismo No me hace falta Ahí está la cosa Estoy gastando Mucho dinero Para empezar Y voy a necesitar Ganar dinero En algún momento Para permitírmelo Esta papelera Aquí en el medio Va a ser un peligro Para la circulación Siempre puedo poner Aquí otro banco Y ya se acabó El problema Y aquí no me deja Pero bueno De todas formas El pasillo este Se queda bastante angostete Pero bueno Eh, que más da ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La tercera sala No la voy a crear todavía Pero voy a dejar El espacio reservado Para ella Lo que vamos a poner aquí Es Diagnóstico general Dime que puede ser De 3x3 Gracias Con un archivador Por aquí Con una papelera Por allá Una planta Por aquí Posiblemente Una ventana Para que le entre Un extintor Que no aporta Absolutamente Nada Pero yo lo voy a poner En todas las salas Porque sí Sube el prestigio Apenas Pero sube el prestigio Y no sé si va a haber Forma fácil De subir el prestigio A nivel 3 Cuanto más prestigio Lo subamos Más pronto A las cosas Menos infeliz Se va a volver La gente Pero es que Empezar a abusar De las fotos Es demasiado temprano Y no tenemos Tampoco muchos Escudos De estos Para podernos Permitir Poner cosas raras Un rosal Un cactus Que la gente Meta los dedos Un gong Tiene que ser bueno Para el psicólogo O prueba de poster ocular Cosas de estas Tendrían sentido La pirámide alimenticia El de El de Freddy Mercury El del cazo En la cabeza Algunos de estos Vamos a tener que desbloquear Para las salas respectivas Son buenos Uh Pruebas de Rochard Para ver la gente Lo loco que está Eso es un escarabajo No Eso es un escarabajo Eso es Un alienígena De esos De los Simpsons Con un solo ojo Grande He pasado la prueba Pero mira La vamos a poner aquí Aunque esto sería Más para el psicólogo No Aquí una prueba ocular Ale Perfecto Pero mira Estos van a quedar bien Para decorar Las distintas salas Aparte de decoraciones De verdad Que no Gracias Excepto puede que El perro Y el diploma Que van a ser Todos más falsos Que na Por supuesto Un tablón de anuncios No había visto Alguna de estas cosas Un cuadro De una camiseta deportiva Sin venir a cuento El reloj Tenemos que pagar Por él Nada me va a hacer Subir a nivel 3 Abo que ponga Muchas cosas Y se quede Muy sobrecargado Que tampoco Es lo que yo quiero Por ahora Me conformo así Y me vas a poner Otra Enfrente Excepto que me vas a mover Este archivador Porque está bloqueando La ventana Por favor Pues lo demás Bien Decente Parece un poco vacía Algo más tendría que poner Ya veremos Pero es que no hay Tampoco mucho objeto Objeto físico Que puedas poner Vale Con esto tenemos Luego pondré Los múltiples bancos Necesarios Ahora Aquí Ah Espérate Espérate Otra idea Cuatro consultas Y si en lugar de tres Cuatro consultas Dos aquí Dos acá Tenemos aquí Diagnóstico general Cardiología Y qué más Y me faltan Cuatro salas Qué salas hay de tres Por tres Las farmacias Pero es que las farmacias A lo mejor preferiría Que fueran En su propio En su propio Ala Junto con Enfermería Farmacia es Técnicamente Abtención primaria Podría funcionar Psiquiatría Definitivamente Tiene que ser Más de tres Por tres Psiquiatría No es más De tres Por tres Y psiquiatría De vez en cuando Sirve también Para Para diagnosticar Alguna cosa Farmacias Y psiquiatrías Dos farmacias Dos psiquiatrías Sería una cosa Que hacer Podría ser Ahora No voy a crear Estas otras Dos Consultas Todavía Porque va a ser Mucho Va a ser Overkill Para empezar Pero después No lo va a ser Podemos poner aquí Dos farmacias Por ejemplo Aunque como ya digo Suelo preferir Que esté en otro lado Pero da igual Ponemos Poner aquí Dos cardiologías Vamos a crearlas ya En este caso A lo mejor En lugar de ponerlas Una enfrentadora Las voy a poner Las dos juntas Lo cual Va a hacer Que no tenga El mismo estilo Todo el hospital Pero me da igual Una máquina Para correr Podemos poner Un aparato De ejercicios Esto lo van a usar Si quiera Espera ¿Cuánto cuesta? 80 Vale Me lo puedo permitir Pero tengo que guardarme 500 Pero por poner algo más Esto no puede ir Un poquito más Pegado a la pared Gracias La báscula A lo mejor Hubiera tenido Más sentido Una báscula Que no sé Si la van a utilizar Cuando les diagnostiquen Pero bueno Una máquina De ejercicios Aquí junto A la ventana Maravilloso Y si puede haber Algún póster El de la pirámide Alimenticia Podría tener Medianamente sentido Alá Con esto vais De sobra Que os pasáis Un montón Y me quedan 500 puntos No voy a poder Comprar más pósters Si quiero comprar Las dos objetos Para la sala de enseñanza Que al fin y al cabo Es lo que vamos a Hacer Y ventanas Para que os vean Correr No te creas Que no voy a poner Ventanas aquí Porque sí que voy a poner Si se podía poner más Ponía más Creo que eso es todo ¡Eh! El saco de boxeo Que compramos antes Pues aquí Esto Bueno mira Nivel 3 Ha merecido la pena No sé si ha merecido la pena Además todo esto Me está costando dinero Pero bueno Otra sala por aquí Para que mientras corre este Pueda ver al otro Como corre Maravilloso A lo mejor Podrían hacer competiciones Entre ambos A ver quién corre más Eso ya sería lo ideal ¡Perfecto! Con tanta ventana Parece un queso de gruyere Con esta Con ese diseño De la pared Pero bueno Vale Y aquí Me queda sitio Para efectivamente Las dos Psiquiatrías Espera Hemos quedado así Que la farmacia Las iba a poner aquí Y las psiquiatrías Tienen que ir juntas Porque así podemos utilizar Nuestros trucos Para que la gente Se crea que está más loca De lo que está Pero que están bastante locos O sea No te creas que no Es más normal Que el paciente Este mirando Al psicólogo O esté dándole la espalda Esto tiene más sentido ¿Y si lo pongo aquí Enfrente En todo el medio? Ale No se centra del todo Y me fastidia Aquí Una librería Para que parezca inteligente Por supuesto Hasta en medio Sé que hay algún píxel No me vas a engañar Hay algún píxel ¡Ajajá! Una papelera por aquí Un extintor Porque si hay que apagarle Los humos al paciente Una foto de Jasmine Odyssey Por supuesto Y a lo mejor Un archivador Por aquí En alguna parte Aquí Estratégicamente situado Al lado de la ventana Para que tenga que venir aquí El médico de vez en cuando Mirar por la ventana En la que va a haber Otra psiquiatría Aquí al lado Exactamente igual que esta Pero invertida Que el médico Pareja que está mirándose En lo que para él Es un espejo Y no vea su reflejo Y se crea a lo mejor El paciente que es un vampiro Y se vuelva más loco todavía Que eso es lo que queremos Y no llega a subir A nivel 3 el prestigio Lo cual me fastidia un poco Porque no hemos puesto plantas Mierda No es suficiente Dos plantas Mierda Ah, el Rochard He comprado el Rochard Maravilloso ¿Cómo demonios Voy a duplicar esto Y ponerlo exactamente A la inversa? No lo sé Una alfombra o algo así Aquí estaría bastante bien Vamos a hacer una copia Para empezar Y ahora tengo que ponerlo Todo exactamente A la inversa Madre mía Se puede rotar Pero no se puede Poner al revés Esto es importante Que se quede así No Tenemos principios Va a ser más fácil Comprar los objetos de nuevo Yo creo Pero bueno Mierda No me caben las cosas Bueno, espérate Esto Fuera Esto es importante Hay que seguir un método Para que esto estuviera Al revés Sería así Va a ser más fácil Desde arriba Posiblemente Perdón Librería La librería estaba En el primer píxel Que me he dejado aquí Ponerlo Perfecto Parece que sí El cuadro aquí Bien El roadshark No me muevas Toda la sola Por favor Aquí Vale Las cosas empiezan a encajar Es fácil Las plantas No hace falta moverlas Lo que no hace falta mover Es esto Ah Y el extintor Esto cambia de posición Perfecto Ahora sí No Falta algo Faltaría una ventana aquí Pero esto es cosa Del edificio No puedo hacer nada De todas formas No lo van a ver Está en el ángulo muerto Está bien Podemos hacer que el paciente Crea que su doctor Es un vampiro Esta ventana Técnicamente me sobra Porque es esta ventana Bien Es importante Aquí no podemos poner ventanas Para que no vean el truco Desde dentro Desde fuera Antes de entrar Ahora sí Ahora nadie sospechará Nada Y cuando entren Pensarán que su doctor Es un vampiro Que no tiene reflejo Vale Creo que está Salvo que ya digo No se puede invertir El orden de los libros Ni nada de eso En la biblioteca Pero El efecto funciona Tú miras atrás de esa ventana Y dices ¡Oh! No tiene reflejo Mi doctor Es un vampiro Y quiere chuparme la sangre Perfecto Me volveré más loco Y así se quedará más tiempo Pasando consulta Maravilloso Me faltan aquí Un par de farmacias Y luego ya pondré Otras dos consultas aquí Tenemos esto terminado Y el dinero Bueno Esa es otra Vamos a poner lo típico A lo mejor alguna ventana Para que no se vuelvan aquí Topos vivientes Y he comprado algo Que tuviera sentido aquí No Y no me lo puedo permitir Así que Da igual No importa El prestigio No va a subir Ni de Blast O sea que Luego tendré que intentar Subir el prestigio De las cosas Pero es que Editar no Es que realmente Hacer que las alas Tengan mucho prestigio No merece mucho la pena Creo yo No lo sé Es una mecánica Que en el original No estaba O sea que realmente No les Dado muchísima importancia El hospital Tiene nivel 4 Eso está bien Y ni siquiera He puesto aquí Las máquinas de refrescos Pero las pondré ¿Ves que bien? No puede Ahora sí ¿Ves que bien? Que cuando salgan A lo mejor Puedan comprar Alguna bebida Bien Esto va cogiendo forma Excepto por estas dos consultas Que no quiero poner aún Y tenemos que contratar Ah No tengo suficientes médicos Tenía que haber empezado Voy a tener que contratar A todo el mundo Seáis buenos o malos Y ir a la sala Que os apetezca a vosotros Lo dejo a vuestra elección Si lo hiciéramos bien Técnicamente Podemos coger A cada médico Y decirle a qué sala ir Pero La primera que veáis Cuando tengamos Que algún psicólogo Solamente tenemos un psicólogo Pero bueno Enfermeros Con dos por ahora Me sirve ¿Verdad? Gracia natural Y antipática ¿Cómo funciona eso? Le gusta esconderse Para dar sustos a la gente Tú quédate cerca De psicología Que te vamos a necesitar Aquí hace falta Médico o enfermero En esta sala Por cierto ¿Hay alguna forma De comprobarlo? Cardiología Se pueden cambiar Los nombres A las cosas O no Un problema Perdón 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 Esa ventana Tiene que reflejarse aquí Y aparte Ha subido de nivel 3 Que no lo tenía Por a lo mejor Tiene una ventana menos Guay O es que tú tienes Nivel 2 No Perfecto Ahora sí Ahora el plan Sí que funcionará ¿Qué estábamos haciendo? Sí Contratar a enfermeros Pero no sabía Si aquí Puedo cambiar He visto que puedo cambiar El nombre De las salas Pero no puedo cambiar El nombre del hospital En sí mismo Que yo sepa Si alguien encontró Cómo se cambiaba El nombre del hospital Que me lo diga Porque yo no lo vi Pero ahora podemos Cambiar el nombre De las salas Sudatorio 1 Es donde se viene A sudar Perfecto Así nos organizaremos Perfecto también Las enfermerías Se entiende lo que es Diagnóstico general También Consultas También Así eso también Así esto seguro Que no sube puntos De alguna manera Y por lo demás Ya veremos Bedeles y esas cosas Y me falta poner plantas Y zona de descanso Y mi elefante Evidentemente No voy a tener Para la primera expansión Me temo Y si lo tengo Voy a ir pelado Creo que debería Ir abriendo el hospital Ya Aunque sea En velocidad lenta Y no tenemos A nadie En recepción Sabía yo Que me faltaba algo ¿Contratamos A gente decente? Mejores habilidades De recepción Más energía Depende Ensucia mucho Tiene algo Que perder Prefiero a la gente Que no tiene nada Que perder Gracia natural Aseado Creo que tiene Poderes paranormales Pero no Le cansa Comprar pantalones Cortos Lo siento No puedo contratarte Es política De la empresa Aunque tengas Algo que perder Ven para acá Algún bedel Tampoco vendría mal Markenfield Es Uh Cazapantasmas Sí Ella no lo haría ¿Estás seguro? Licencia de formación Oh mierda Lo hemos conseguido ¿Y dónde pongo yo La formación? Voy a tener que poner La formación Junto Con la enfermería Es el único sitio ¿Verdad? Voy a tener que poner Formación con enfermería Yo creo Si construyes una sala De formación Podrán llevarse a cabo Llevarse a cabo Cursos de formación El personal Con un espacio De formación Vacío Podrá aprender Cualificación En un nuevo curso Básicamente Poderle dar Ventajas Como Estas Ventajas No Esto era ya Oh no Seguro que la sala De los payasos También son de 3x3 Y podría haberlas Metido aquí Pero tendría que hacer Un nuevo edificio Fluttering Sufre un problema De hace poco Los payasos Que vengan Los payasos Están por todas partes No dejan escaparse Del circo ambulante Sus jugarretas Pueden ser bastante cansinas Necesitamos un equipo Nuevo Para lidiar con ellos La fundación Orbea Ha patentado Un método Para recalibrar La mente De los payasos Esto podría ser Fácilmente En la psicología Pero no Y facilitar Su reinserción En la sociedad Se ha ofrecido A aportar El material necesario Para demostrarnos Que podemos Moldear A nuestro propio personal A mi me parece Un juego siniestro Pero quien soy yo Para juzgar Tú calla Y a cambiar La cabeza A los payasos Vale Esto es una guarrada Tenemos formación ¿Qué formación? Ah mira No es caro de crear Pero había que poner Muchos asientos Si quieres hacer Formaciones grandes Con mucha gente Que no va a ser Lo más normal ¿Cuánto espacio Tenemos aquí? El problema Es que esta puerta Me va a fastidiar Para poder hacer Una sala De una Una Joder Salas muy grandes Al entrar Una Una enfermería Muy grande Así que a lo mejor Pongo formación aquí Puede que ponga Dos salas de formación Ya veremos Formación A la entrada Posiblemente Y aquí en el fondo Super Porque cuanto más grande Sea Muchos más pacientes Tendremos Mucho mejor Una super Enfermería Y tengo 40.000 Dineros Y no tengo Ninguna sala De verdad De De arreglarle De curar Enfermedades Para eso Debería comprar 40.000 Justo Lo que tengo Voy a tener que pedir Préstamo Directamente Pero voy a tener que hacerlo Cuanto antes Y con los 50.000 Que me quedan Intentar hacer Míralo Ya vienen los payasos No puedo No tengo ni siquiera Esa sala De hecho No tengo creado El edificio Pero aquí Irán las tratamientos Aquí formación Y enfermería Y los payasos Dios mío Espera payaso Que no tengo Bancos Ni cosas ¿Cómo te atreves? No sé por qué Hoy me he aficionado Tanto a poner En pausa el juego Qué raro Que casi A lo mejor Va a ser mejor Para que me dé tiempo A hacer todas las cosas Pero ¿Dónde ponemos Los refrescos En este gran Pasillo central Y lo que es más importante ¿Dónde ponemos Al elefante? El elefante Podría ser El que le da La despedida A la gente Aquí O el que le da La bienvenida Aquí Vamos a cambiar Vamos a poner El elefante Más atrás Esta vez Que se vea Desde todo el hospital Ahí en el fondo Junto con las dos Máquinas de refrescos Esas Posiblemente Una flor en el culo Y ya pondré Bancos por aquí Y aquí Aunque no va a haber Nada todavía Como voy a duplicar Estas salas Básicamente ¿Por qué no puedo Duplicar los bancos? Sería una buena opción Vamos a poner Bancos enfrentados Donde van a ir Voy a tener Voy a poner Vista desde arriba Si quiero Cuadrar esto Más o menos Porque aquí Van a ir Otras dos salas Iguales Si te dejo Los puestos Los bancos Ya Pues así La gente Se sienta Mientras tanto Y aquí En medio Lo más probable Que voy a hacer Es otra fila De bancos Central Junto con Papeleras Y Y plantas Y esas cosas Donde está El centro Aquí No Aquí Sí Y aquí Vamos a poner Una plantica Posiblemente Y esta será La estructura Que voy a seguir En todo el hospital Cuatro bancos Queda perfecto Y papelera Son suficientes Papeleras La verdad Es que no Por eso Voy a poner Planta Y papelera En el mismo Recuadro Técnicamente Así A lo mejor No ensucian Demasiado Lo cual Hace que este pasillo Sea más estrecho De nuevo Todavía Pero ¿Qué le vamos A hacer? Vale Por ahora Podemos ir operando Luego iré poniendo Más bancos Y eso No quiero gastar Demasiado En este momento No tengo Enfermería Y mínimos De todos Enfermeros Tú Eres bueno En farmacia Y además Tu bigote Me mola Un poco Zote Odia A las tías Segundas Míralo Con cara De venganza Vale Me has convencido Y Alguien Que sea bueno Para Luego Enfermería Ensucia Mucho Gracioso El típico Enchufado No podemos hacer nada Está enchufado Tiene que ser Tío Primo Sobrino Del director Así que Que contratarlo Vale Aquí Tenemos Luego Un futuro Acceso A este edificio Pero La forma De la sala No es la mejor Del mundo A lo mejor Puedo poner aquí La enfermería Y aquí Educación Puedo poner Dos salas Tal vez El recuadro Parece un poco Pequeño Ya veremos Podemos mejorar El diagnóstico Fácil Ese ya Sí Pero cuesta dinero O sea Que no Sin muchísima Prisa Por el momento ¿Puedes crear salas Y luego moverlas? Sí ¿Por qué lo dices? Por La sala De los payasos Ah Pero lo que pasa Es que no la hemos Investigado aún ¿Verdad? No la tenemos Siempre podría crear Una sala de ilusión Desatascacazos Claro El problema es que El desatascacazos No me cabe aquí La clínica deluxe Sí que me cabe De todas formas Esto ya se ha terminado De crear O sea que sin problema Pero la sala de los payasos Aún no la tenemos Igualmente Aún sin saber Cómo voy a organizar Esta sala Que ya veremos Voy a crear Una deluxe Y unos cazos Y a tomar por saco ¿Sabes? Va a ser lo más sencillo Y luego ya las iremos Viendo por ahí Una plantita Posiblemente Una ventana Por aquí Que le entre la luz Un extintor Un póster de lumbreras Esto no vamos a cambiar Lo que ya es perfecto Una foto efectivamente De Jasmine Odyssey Aquí sí Van a estar Mucho tiempo En los controles En esta sala Tienen que tener La foto de Jasmine Odyssey Para entretenerse Y puede ser que una papelera Y esto me sube de nivel No padre ¿Otra ventana? Caguen ¿Una ventana por el lado? ¿Para que la gente vea Cómo le arrancamos la cabeza? ¿Qué otra cosa puedo poner? Sería bueno desbloquear Gel de manos tal vez Para ponerlo en las salas Ocupan bastante poco espacio Pues eso ¿Qué otra ventana? Ahora sí Y... Un de esos tascacazos Y la formación Tendría que empezar A plantearme Cómo ponerla Que esta sala Tenga que ser De 4x4 Es demasiado grande No No puedo hacer esta sala Oye ¿Y mi dinero? Solo tenía 2.000 Para empezar No Si no ¿Cómo me has dejado Crear la sala Si quiera? ¿Me acaban de soplar 20.000 De dinero Porque sí? Nueva enfermedad Diarrea verbal Se cura en... La enfermedad Que la gente No puede parar de hablar La diarrea verbal Se propaga rápido Y puede escucharse A kilómetros de distancia A farmacia 20.000 Cuesta de las bombillas No, no, no Pero la sala La sala Antes me ha dejado Crearla Pero cuando la he cancelado No me ha vuelto A dejar crearla Por lo tanto Creo que me ha quitado 20.000 De dinero Solamente por ver Cómo No puedo crear La sala O algo así Voy a poner esto En velocidad normal Vamos a ver La gente tiene Espacio de formación Esto te lo va a decir Muchísimas veces En el juego Siempre hay gente Con espacio de formación Ya, pero no voy a hacer Tantas formaciones Si no, hace falta Loco, te van a pedir Más requisitos Pero da igual Mira los payasos Maldición Oye, ¿no tenemos nadie Pasando consulta O de qué va esto? Ah, sí No te había visto Un médico más No me vendría Súper mal Tú eres demasiado feliz ¿Por qué? No me caes bien Un mentor natural Pero no tienes Ventaja de profesor Creo que había Una ventaja especial De profesor No te la veo O eso era en el Cimo Hospital A lo mejor Aquí todo el mundo Puede enseñar A todo el mundo Tenemos La clínica de payasos Infección payasitaria Una enfermedad Que ocasiona mamarrachadas Y bufonadas varias Es necesario Estirpar por completo El sentido del humor Al payaso Para evitar recaídas Necesita tratamiento inmediato Para ofrecérselo Necesitamos una nueva sala La clínica de payasos La pregunta es ¿Podemos hacerla? No la veo La enfermería Cuesta demasiado dinero Y quiero hacerla Bastante grande Para curarme en salud Nunca mejor dicho No quiero darle Porque sé que Hombre No me voy a poder Permitir todas las camas Que necesito Pero ¿Puedo comprarlas después? Mi enfermería va a ser así Tienen que ser grandes Siempre Burro grande Ande o no ande Se me ha ocurrido Una posibilidad estúpida No hace falta Que la sala de Enseñanza Esté en este rincón Esto podría ser Unos aseos Una sala de personal Posiblemente Forma un miembro de personal Sé que tengo que formar Un miembro de personal Lo que no he visto Es el nombre El nombre es Desbloquea la clínica Por eso no tengo la clínica Porque no he entrenado A nadie Porque no tengo La sala de educación Y porque realmente No la iba a crear aún Esto cambia las cosas Pero he pensado Que a lo mejor La sala de formación Puede ir Aquí Pegado a la enfermedad ¿Por qué no? No suelo hacer así Las cosas Pero tiene sentido Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Más o menos Como la otra sala Que hicimos Puede que un segundo Biombo Pero solamente Voy a poder poner Un número limitado De camas Y ya pondré más Y ventanas Muchas Para que la gente Vea A otra gente Que no está tan enferma Como ellos Y por lo tanto Son mejores que ellos Cuánto me cuesta El chiste Porque yo estoy Poniendo camas Hasta que me dejen Pero no me está Bajando el dinero Ahí está El coste De la reforma Vale Fuera Puedo hacer esto Sin plantas Sin absolutamente Nada Y luego poner Lo que me falta Más adelante Incluyendo las papeleras Por supuesto Tres camas Para empezar No está mal Podría ser peor Pero es que estoy Sin dinero Esto está más vacío Que nada Pero bueno Pero a lo mejor Pongo aquí Como ya digo Una sala de personal Y unos baños Y aquí La sala de educación Bastante grande Porque voy a querer Hacer bastante Formación Pero eso será Después Cuando podamos Sacar algo de dinero De abajo De las piedras Y no podemos curar Esos payasos Están haciendo payasadas En mi hospital A tu casa Oh mierda Oh mierda Es verdad Pedimos Pedimos ya un préstamo Si pido un segundo préstamo Y seguimos el número rojo La cagamos No tengo enfermero aquí Eh Contrate dos enfermeros Y no deberíamos tener Tanta gente aquí Me sobra un enfermero Pues que Venga para acá Paso de contratar a más En este momento ¿Cómo pintan las finanzas? Sí Muchos gastos Ya Pero estoy construyendo salas Ojalá esto fuera Un poco más fácil De leer Ya veremos Mmm Me gusta gastar demasiado Pero es que es el adictivo Le cobramos Había Alguna parte Por lo menos en el juego original El préstamo es tentador Pero no por el momento Ajajá Podemos subir el precio De los diagnósticos Al máximo Esto hace que vaya a venir menos gente Y que la reputación Baje Funcionará Ah Puedo modificar todos a la vez ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto lo que mola hacer es cuando está a punto Cuando ya ha entrado alguien en la consulta Subir el precio al máximo Y luego poder volverlo a bajar Pero ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre puedo volver a restablecerlo Necesitamos dinero Atracar a la gente A mano armada Mira Empezamos a salir del bache Podría pedir el segundo préstamo De todas maneras Y hacer esa formación Para desbloquear la clínica de los payasos Porque aquí van a venir muchos payasos Pero ¿Sabes cuándo lo haré? Cuando vea que hay un payaso Hasta que no venga otro payaso No lo voy a hacer Intentaremos rascar lo que podamos Le baja la felicidad Me da igual Yo lo que quiero es vuestro dinero No vuestra felicidad Que esto es un hospital americano Bienvenidos a América Dios bendiga América El auténtico triunfo del capitalismo Viene gente de la farmacia Tendría que poner más camas Enfermería, farmacia Qué más Y asientos Psiquiatría Me parece maravilloso Guay Cuando ahorre un poco Volverá a bajar los precios Restablecerlo Vamos Nos queda muy poco dinero Mejor que antes estamos Claro Cuando llegue Cuando llegue el día de paga Porque aquí está el problema Que la gente cobra Cada semana Cada mes No me acuerdo Bajará Pero por ahora Podemos salir un poquito Del bache ¿Ves? Ahí está La gente ha cobrado No tengo tanto dinero Vamos a tener que aguantar Lo que podamos Puedo ponerlo en velocidad rápida Un poco Para estafar a la gente A mejor ritmo Colón irritable Farmacia Mientras podéis curar cosas Aquí que no tenemos bancos Luego los pongo Es importante los bancos Ando, mira cómo Oh, Dios mío No había visto nunca La gente luchar contra los Cosas estas Además es el enfermero El que lo estaba haciendo Formación necesaria Ya lo sé Esto me lo van a decir También muchísimo Se va a hacer súper pesado Porque va a haber Mil mensajes de estos Como se llame Tiene mucha experiencia Tiene un hueco Así que tiene que hacer formación Para poder mejorar Para poder subir de rango Luego Si yo Me encantaría Pero ¿Dónde los ¿Dónde les enseño? Si es que no tengo las salas Y lo más importante No hay suficiente Máquinas de refrescos Mierda Esto a veces pasa Lo sabía Voy a tener que bajar Mis precios Los voy a restablecer Creo que el del bache Ya hemos salido Pero de todas maneras Creo que nadie Voy a tener que Voy a tener que Coger el préstamo Voy a tener que Coger el préstamo Para empezar Tenemos un tío Con cazo en cabeza Que no voy a poder operar Vale Ah Es que me dejan Hacer clic en la sala Aunque no tenga el dinero Gracias a Dios Pensaba que me cobraron 20.000 antes Porque sí Que es lo peor Que puede pasar Pedir préstamo Vamos a hacer Lo que nos falta Aunque esta sala Es demasiado cara Y la maquinaria Esta también No entiendo Por qué para esta sala Me hace falta 4x4 Esa máquina Cabría en 3x3 Puede No sé No te mereces Ningún póster Ni ninguna foto Con... Pero me da Dos plantas Extintor Por si Las moscas Y alguna ventana más ¿Podemos subir de nivel? ¿Qué haría el zorro? Podemos hacerle una revisión ocular Después de terminar la operación Para ver si esto ha mejorado Si en el cazo ves mejor Sí ves mejor Pero no lo suficiente Una foto Ale Tú no estás bien colocado ¿La papelera te molesta tanto? Gracias Ahora sí Si antes me dejó colocarlo Bueno, ya está Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale Tenemos que hacer la educación Ya Formación Con dos recuadros ahí me vale Podría Podría Hacerla Así de grande Esto es una locura Esto es demasiado Puedo hacer dos salas de formación pequeñas He puesto la máquina al revés Es verdad Ahora la cambio Por eso no decía que no me dejaban en... Vale, ya Que no podían pasar Voy a hacer dos salas de formación Así de grandes Lo que pasa es que entonces No voy a poder poner aquí sala de personal Pero la sala de personal está súper cerca Por lo tanto unos aseos aquí van que se matan Ahora ¿Esto cuánto tamaño es? Porque no lo he mirado Cuatro Puede ser de tres Perfecto Puedo Puedo hacer otra sala igual que esta Aquí Y me queda tres de pasillo Es demasiado ¿Podemos poner una sala de tres por tres aquí? Si se tercia ¿Por qué no? No sé cuál Pero podríamos Vale La entrada y esas cosas Un atril del profesor El esqueleto Siempre Obligatorio No puede haber sala de esta sin esqueleto Ahora que no esté mirando a la pared Por supuesto El modelo anatómico también Pensaba aquí Está al revés también ¿A que sí? Está al revés también Maravilloso Ahora sí que parece esto una clase Me faltan las librerías Que a lo mejor se pueden poner aquí en esta pared y todo Pero no tenemos la librería que desbloquee para la otra sala Para la psicología No la tenemos aquí No tenemos pizarra O sea, bueno Tenemos el proyector Pero la pizarra tampoco estaría de más Eh El contenedor Son mejores papeleras Caben más Tienen más capacidad Y hay que limpiarlas menos a menudo Para no tener que tener tantos vedeles Las podría desbloquear ya Y usar después Sí Las voy a desbloquear Y luego ya las usaré Pero seguramente Cambien mis papeleras por contenedores Son bastante mejores Bien Mesas de alumnos ¿Cuántos nos caben por fila? ¿Tres? Siendo generosos Sí Pero hay un problema No puedo poner Me gusta poner las librerías Pero bueno A ver Necesito tantos alumnos Si ponemos las filas de dos Tampoco pasa Nada Con seis alumnos Puede que ocho por clase Me sirve de sobra Un poquito más centrado mejor Tal vez así me gusta más Para que se pueda pasar por medio Por Dios Silla ¿Dónde vas? Estoy ya obsesionado Por ponerlo Que quede así Más o menos bonito Así queda mejor Recuerda el esqueleto Míralo Mira el esqueleto Si es lo primero que he puesto Prácticamente Porque me obligan a poner primero esto Que si no lo hubiera puesto lo primero ¿Algo más? ¿Queréis una planta o algo? Venga El prestigio está a punto de subir al 4 Si pudiera poner mis estanterías Seguramente subiría al 4 Una papelera Ya que es necesario poner un contenedor aquí Es demasiado ¿Queréis ventanas por si queréis copiar los celos de la clase de al lado? Porque los voy a crear otra clase de al lado Ah, pero aquí voy a crear Primero no me dejan Porque ocupan espacio Así me dejan Pero quiero poner estanterías ahí En la entrada No lo puedo creer ¿Qué necesitas para subir? Archivadores No me cabe Está todo ya al máximo Me tapa la vista del esqueleto O de lo otro No merece la pena Son sacrificios que no estoy dispuesto a tomar ¿Puedo mover el esqueleto más al medio? Vale, así sí El archivador lo quitaré después Y pondré estanterías aquí Entonces tendré que quitar esas ventanas O yo qué sé Pero bueno ¿Queréis un extintor? Por si se prende fuego el esqueleto O el cuerpo humano ¿Por qué no? ¿Cuántos ñapos? 13.000 ñapos Pero ha quedado muy bonica Ahora Crear un nuevo curso de formación Tenemos personal Tenemos un tío con psiquiatría 3 Podría ser bueno que todos sean loqueros aquí Clase magistral de formación A ver El caso es que para esto Que yo recuerde Alguno de mis De mis doctores Tiene que tener esta ventaja para empezar Formados 1 Formados 2 Pero por qué puedo crear cursos En los que no haya nadie formado Porque aquí Al contrario Que yo recuerde Del CIMO Hospital Se podían contratar profesores externos Pero cuesta pasta 5.000 pavos por alumno Más 10.000 de base La hostia puta Además Ni siquiera quiero medicina general Si realmente no quiero que mi gente tenga nada Pero Es caro Diagnóstico 4 Que locura Podemos mejorar los bedeles Con mejor mantenimiento Y esas cosas Podemos mejorar a todo el mundo Mayor resistencia Es una cosa buena para todo el mundo De hecho Así que ¿Y puede formarlo uno de mis profesores? Pues que te den Sofi Como te llames ¿Y alumnos? ¿Qué te pasa en la foto? ¿Qué te pasa a ti también en la foto? Ok Eso tengo que verlo Vosotros entráis a la clase por huevos Vale Espérate Doctor 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 Enfermero Vale Puede ir a una becaria No pasa nada porque vaya a una becaria Y tú también Suficiente Tengo Puedo Puedo hacer que todos Se entrenen No Esto es una tontería Necesito gente Voy a dejar a estos dos Y a los que vea que me faltan Tendré que contratar a nuevo personal Se pueden A entrenar a la gente como cazafantasmas Sí Y eso será una cosa que seguramente haga Que todos mis bedeles tengan cazafantasmas Vale Vamos a formarnos Si yo realmente lo que quiero es la clínica de payasos Y esto Realmente no hacía falta que diéramos una clase de verdad He puesto las ventanas súper mal Bueno da igual Necesitaba ese nivel 4 La verdad es que no Pero Ya que estaba Bien No podemos atender a absolutamente nadie ¿Dónde hace falta personal? Sí, no Ya lo he hecho Gracias Uh, además está el tiempo rápido Y no es el momento de que el tiempo esté rápido Podemos contratar a la gente más barata que tengamos Provoca náuseas Antes molabas ¿Quién se ha muerto? ¿Qué le has dado? ¿Qué potingue le has dado? Por amor de Una con superformación Y que puede enseñar a todo el mundo un montón de cosas Ya tenemos a alguien que enseña mejor resistencia La verdad es que queremos gente barata Él no lo haría Emergencia psiquiátrica No sé si tengo a la gente de psiquiatría aprendiendo más resistencia Espero que no Lo acepto por supuesto Pero no sé si realmente puedo hacerlo ¿Quién está aprendiendo cosas? Médicos El psiquiatra no está aprendiendo Maravilloso Pues entonces podemos hacerlo Aunque otro psiquiatra no me vendría mal Pero no tenemos más psiquiatras Otro B del con cazafantasmas Guay Y por ahora ya Vamos a ahorrar Y te digo más Primera deuda la pago La segunda no Que realmente tiene más intereses que la primera Pero me da igual Creo que podemos ahorrar No tenemos nadie en recepción ¿Por qué? Sabía que esto iba a ser un problema Recepción, recepción, recepción Están aprendiendo los dos Sabía yo que algo fallaba Pues no quiero contratar a un tercer recepcionista La verdad Ya que ahora mismo no tienen ninguna otra utilidad ¿Puedo sacar a alguien de clase? ¿Puedo sacar a alguien de clase? Creo que puedo cancelar la clase No sé si puedo sacar a nadie de recepción Oh mierda Menos mal que los de la emergencia Se saltan la recepción Literalmente están pasando por detrás Para ir hacia la emergencia Pero Tú fuera de clase Atiende tus cosas Menos mal se puede hacer Gracias a Dios Vale, vale, vale Podemos seguir ganando dinero Esto hay que celebrarlo Asientos Pasen Definitivamente Ninguno de sus médicos Es un vampiro Que quiere chuparles la sangre Y aquí refrescos Evidentemente Mientras Compren Todo lo demás Me da igual Vale Crisis medianamente superada Aunque no nos vendría mal ¿Dónde está el psicólogo? Sé que no está en clase ¿Pero estará descansando? Sí que está aprendiendo El gilipollas Que no me hace falta Que tenga resistencia Con el bigote Me basta Ala Hazles creer que eres un vampiro Pero con ese bigote No sé si vas a engañar a nadie Lástima Ya aprenderemos en otro momento No es el momento de aprender Es el momento Es el momento Es el momento de ganar dinero Por cierto Voy a tener que ir cortando Ah Hemos descubierto Monoceja de nuevo Se cura en la enfermería Y por curar Quiero decir Matar a la gente Porque hasta ahora No lo hemos hecho Lo mejor del mundo En enfermería Pero no tenemos a nadie Atendiendo Macho Por favor ¿Cuánto queda para la clase? Casi ¿Qué estáis poniendo? ¿Qué imágenes? Déjame golinmear ¿Qué es eso? ¿Qué estás enseñando? ¿Tú estás seguro De que te has preparado La clase? Si te he dejado El esqueleto Con el esqueleto Vale Tenéis que conseguir Muchas titulaciones Ya sí Pero no le estás enseñando Nada Por cierto No tenías un proyector Más viejo Macho Que es de los de acetato ¿Sabías que puedes Puedes poner una lista De los pacientes? No Lo que sé Es que puedo comprar Más camas Que era una cosa Que tenía que haber hecho Antes Estoy haciendo una peluca Es para un amigo Y necesito mucho pelo ¿Cuánto antes? ¿Podrías capturarme Unos cuantos cejones? Desafío Caza cinco cejones ¿Cómo distingo a los cejones? Supongo que tiene que ser evidente Lo segundo es Tengo un desafío De hacer eso también Pero es que no sé Los controles Para disparar Que es una cosa Que había olvidado Por supuesto Que lo acepto Pregunta ¿Cómo disparo? No veo yo por aquí Nada de eso Eso de cazar ¿Alguien sabe De qué demonios Están hablando? Porque es la segunda vez Salvo que sea algo Que no he desbloqueado Aún Puedo tocarle a botones De forma aleatoria A ver qué pasa Pero tendría que poner Más camas Que es otra cosa Que estaba diciendo antes Lo que no sé Si me van a dejar Poner más camas Sin editar la sala Claro Y la respuesta Es seguramente no Objetos de sala Menos mal que sí Gracias a Dios Por ahora Con eso me basta Oh no Los payasos Y todavía no hemos enseñado A nadie Pero esta vez estamos Si lo podemos hacer Ah Has desbloqueado La clínica de payasos Mira que bien Y por bien Quiero decir A lo mejor He devuelto muy pronto Ese préstamo Payasos Me imaginaba yo Que no podía ser tan fácil No iba a ser De 3x3 Tiene que ser De 4x4 Puede ser de 4x3 Por curiosidad No Más grande Es más mejor Desgraciador Cuesta 15.000 Ah Pero creo que eso Entra dentro del Coste previsto De 20.000 Vale Porque si no No lo puedo permitir Se le puede prender fuego A esto No Lucy Tomo una plantica Tomo un par de ventanas Para que la gente Vea a los payasos Y se eche unas risas Con su desgracia Puedo poner esqueletos En todas las habitaciones Tentador Y no sé si tengo Tiene que haber Algún póster de payasos O tal vez Cabeza de tortuga No he visto esta enfermedad En el jugo yo todavía Tampoco lo jugué mucho Cuando salió Me temo Que raro Que no haya nada De payasos Tiene que haber algo De payasos Luces de colores Tendría sentido Hay algo más Que pueda poner El destintor Lo he puesto Planta Ventana Tiene poco prestigio Pero sabes que me da igual No tenemos pelas ¿Cómo va la enseñanza? Ya casi está Tenemos cabeza de bombilla Pero bueno Tenemos todas las salas Por ahora No contaba con los payasos Los payasos casi me la lian Pero es lo que tienen Los payasos Cejones Cazar ¿Cómo cazo? Es por contexto Es simplemente Apuntando a un cejón Pero no he visto Ninguno todavía Y no los recuerdo ¿Vosotros tenéis cejones O no tenéis cejones? A ver que os vea la cara Sospecha de todo el mundo Presta atención ¿Suelen esconderse En sitios oscuros? Y debajo de objetos Pero cuando hablamos De cejones ¿Nos referimos a la gente Con cejas? ¿O son animales? Porque no he visto ninguno Y no los recuerdo ¿Es una cosa que añadieron después? ¿O qué es esto? Ah, hay un cañón De lanzar gente En lo de los payasos Lo podría poner Pero cuesta dinero Ahora mismo, ¿no? Si veis algún cejón Decirlo Pero Es que no sé Si se refieren A personas O a qué se refieren A ver, parece que son una especie De orugas Pero justo no habíamos desbloqueado Una enfermedad en el otro hospital Que era de gente Uniceja Pensaba que por cejones Se referían a gente Que tenían lo de la uniceja De esas Y digo Bueno, pues habrá que matarlos Son gente inferior Odiamos a la gente Con una sola ceja Pensaba que era eso Como se llaman cejones Pero supuestamente Son como bichos Pues no he visto ninguno Y tenemos alguna pelea Pero no tantas No te creas Que somos tampoco Lo más higiénico Del universo Algunos pacientes Están en espacio de formación Sí, ya lo sé ¿Están curando a un payaso ya? ¿O no? Ah, todavía no Curso completado Tenemos personal Bien No me lo puedo creer Estoy buscando a los bichos Seguro que será evidente Cuando vea alguno Pero es que no No he visto ninguno No sé si es que No me he fijado muy bien ¿O qué pasa? ¿Ea? Yo qué sé ¿Quién se ha muerto? Míralo Siempre el mismo farmacéutico No, tú eres otro farmacéutico Pero siempre en el mismo lado Hemos descubierto Cazo perdido Que no lo teníamos todavía Maravilloso No te mueras delante del elefante Que el elefante no te ha hecho nada Es posible Cada fantasma más Si yo te ascendería Si no tengo ningún problema Para ascenderte Pero Tengo que mantener a la gente feliz En este hospital ¿Verdad? Me parece que era Para alguna de las ventajas Para Hay que ascender a los tres empleados Para una estrella Con una estrella me vale Mira No te voy a pagar mucho más ¿O qué has aprendido? Tienes más energía Ya ves tú Si tenemos Red Bull Casco Porro Y Monster Y todo eso No te hace falta Pero creo que tendré que continuar Otro día Voy a cambiar las papeleras Para que no se me olvide Porque tenemos ligeramente Lo que quieras Pero la cosa por ahora Funciona Tenemos deuda todavía De cien mil dineros Pero no pasa nada ¿Por qué estáis El payaso Que se vaya a su sitio Por favor Que no hemos usado La maquinaria aún Estaría bien Verlo Pero bueno Los cejones Por lo visto Aparecen Cuando un cejudo Cuando una uniceja Estornuda Qué cosa más rara Voy a mejorar La farmacia Porque no estéis Nada más que matándome gente Macho Sois la hostia Hemos curado Suficientes pacientes Para no sé qué Guay Oh Dios mío La alerta Solamente hemos curado A dos Me han dado el dinero No sé yo ni cómo Hemos matado A dos de ellos O a lo mejor Es simplemente Que no se han curado Pero no se van a morir Mira qué bien Es lo bueno Que tienen los problemas Psicológicos No te mueres Por lo menos Inmediatamente En el hospital Ahora después No puedo prometerlo Pero Eh Ya no es problema mío Viene la alcaldesa Maravilloso Creo que lo vamos a dejar Para el próximo día No sé si voy a poder Subir a nivel A una estrella Ni siquiera hoy Voy a tener que luego Volver a los hospitales Los anteriores Pero bueno Hoy no iba a poder Hacerlo muy largo En live stream Me temo Eh Otra cosa además Mañana Y puede que he pasado Seguramente no voy a poder Hacer live stream Tampoco O sea que hasta el viernes Seguramente no vuelva Además Quiero continuar con Loop Hero Esta vez de verdad Seguramente el viernes Loop Hero Venga Posiblemente Espero que sí Pero bueno Voy a parar aquí Me temo Son pequeños Los cejones Esos Es que no he visto A ninguno O son tan pequeños Que no me he fijado Vamos Pero Es que Anda Qué casualidad A ver Se lo adivino No puedo dispararles En pausa Que no Porque eso sería Demasiado cheto Efectivamente Son como las ratas Son como los ratones Y las ratas Que podían aparecer En el cimo hospital No los había visto O no me había fijado nunca O no me acordaba Pero sí Mira Ya he visto uno Puff Pues cazadas cinco Por suerte Aún queda tiempo Pero Son pequeñicos Y solo pueden Te puedes dispararles Con el tiempo en marcha Lo que no sé Si a lo mejor Se puede poner La velocidad lenta A lo mejor Con velocidad lenta Son más fáciles de cazar Pero las ratas Eran súper rápidas En el cimo hospital Era súper chungo Y había hospitales Que estaban infestadísimos Hay otro En serio No lo he visto ¿De veras? No veo movimiento ¿Estáis seguros? Dicen que se pueden esconder Debajo de objetos Pero no veo nada Debajo de los objetos No veo movimiento Ninguno No veo movimiento Ninguno No veo al cejón ese Que decís Que habéis visto ¿Por esta zona? A lo mejor puede ser Que se haya ido A estas alturas Pero ahora voy a estar paranoico De todas formas Para el próximo día Seguro que se me ha olvidado O sea que Eso sea otro día Luego tengo que formar A más personal En el Lo de la formación Es una putada Porque pierdes A todo el personal Madre mía Y cada vez vas a tener que venir Tienes a más gente Viniendo Como ejemplo Tenemos ya Seis personas aquí Esperando Pero bueno Eso es un problema Para mi yo Del futuro Que le den Nos vemos El próximo día Puede que Este fin de semana Haga Más tupo y un hospital Que aún nos queda Mucha tela Me gustaría crear Estas dos Ah vale No había visto el símbolo Digo este guardado No es muy rápido Para ser guardado rápido Por si acaso Me gustaría guardar Guardar No puedo guardar Guardar Es simplemente guardado rápido Ok vale Nada Que el próximo día más Que será seguramente Este fin de semana A ver si hago un poco De los giro antes Venga Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Nos vemos Y seguramente Volveré a hospitales anteriores Y eso por mejorarlos Un poco con las cosas nuevas Pero bueno Hasta luego Chaco Adiós